Hola, hola, hola. Pues nada, nos vamos corriendo hasta que un poquito de lluvia y nos vamos a captar un espectacular piso aquí, al final de García Barbón, exactamente en la calle Sanjurjo Badía. Un piso de casi 100 metros, tres habitaciones, salón, cocina y dos baños. Estaros muy, muy atentos porque es un piso que os va a encantar. En Novix, hoy, nos hemos trasladado hasta la calle Sanjurjo Badía, a la altura del número 166, para enseñaros un fantástico piso de tres habitaciones, completamente exterior. Estábamos en el hall de entrada, como podéis ver, y desde aquí, a mano izquierda, accedemos a la primera habitación. Es un piso que está completamente ya reformado, valdría para entrar a vivir. Tenemos doble ventanal, aluminio blanco con climaliz, y esto daríamos a la fachada principal. Entríamos la calle, y desde aquí tenemos unas bonitas vistas a la Ría de Vigo. Volvemos a cerrar la ventana, para que veáis el gran aislamiento que tiene. Esta sería la habitación mediana. Está pintada en colores grises, claritos, con los techos en blanco. Al igual que el pasillo. Desde esta otra puerta. Las puertas están también pintadas en blanco, y los suelos en tarima flotante. Este sería otra habitación, o quizás el salón. En este caso estaba siendo usado como salón. Es un salón amplio, espacioso, con posibilidad de colocar comedor y salón. Estamos hablando de un piso que tiene 92 metros. Muy aprovechables. Aquí tenemos un pequeño aseo. Ventana óxilo batiente, al patio de luces. Un bonito color. Y en este caso esta lavadora está instalada en este aseo. Se podría instalar en otro sitio, pero aquí los últimos inquilinos han decidido instalarla en el aseo. Este es el cuarto de baño principal, más grande que el anterior. Ventana óxilo batiente. Todos los sanitarios en bolsa. Plata de ducha, traves. Está en tonos grises. Volvemos al pasillo y entramos en lo que sería la habitación principal. Acordaros, el piso, la calefacción es eléctrica, por ralladores de bajo consumo. El agua caliente de gas natural. No tenemos armarios empotrados. Está reformada la instalación eléctrica y de fontanería. Y aquí daríamos a la fachada trasera. También muy despejada. Podemos ver toda la travesía de Vigo, Sanjurjo-Vadía. Incluso Kandeama, ya lo lejos. Volvemos al interior. Y nos vamos a la tercera y última habitación. Está un poquito más pequeña que la anterior. Más cuadradita, más fácil incluso de amoblar. Tiene una zona como para escritorio. Y las mismas vistas que la anterior. Las persianas de PVC, súper ligeras. Y estamos en la cocina. Una cocina muy bien aprovechada, blanca, muebles hasta el techo. Quedaría tal cual la veis, con electrodomésticos. Todos de primera marca, que tenemos una columna. Con el microondas, el horno. Teca también para la placa. La campana extractora. Tenemos enchufes en la encimera. Fregadero de doble seno. Lavavajillas. Se quedaría tal cual está. Esta está toda reformada. Móvil para aprovecharlo. En esta parte de aquí. Recientemente cambiados. Ventanas de climalip. Oscilovatientes. Hace un cierre muy hermético. No es necesario prácticamente usar la calefacción. Aquí tenemos la caldera. El gas natural que ahora mismo está. Solo para el agua caliente. Pero podríamos ponerla. Para. Calefacción. Lo batiente. Y aquí tenemos. El tendal. Ahora estamos sintiendo a los niños. Es una zona de. Con colegios. Institutos. Todo tipo de. Comercios. Supermercados. Estamos muy próximos a la playa. Buenas comunicaciones con las autopistas. Es una zona. Muy residencial de Vigo. Muy conocida. Y en la que hay. Muy, muy poquitos pisos. De tres dormitorios. En venda. ¿Qué carecemos aquí? Carecemos de garaje. Y carecemos de trastero. ¿Qué gastos tendríamos con este piso? Tendríamos. 48 euros de comunidad. Alrededor de los. 120 más o menos. Vamos a ponerlo. De IBI. Y después los gastos. Pues de los suministros de agua. Luz, gas. Y calefacción. Que tengáis. Internet. Y demás. Nada. Espero que os haya gustado mucho. Espero. Que pronto estéis llamando al número de teléfono. Que aparte. Aparece en la parte baja de la pantalla. Porque sin duda. Es una oportunidad. Que no podéis dejar escapar. Escapar aparte. De tener un precio fabuloso. Y desde aquí. Con las vistas de la Ría. Nos despedimos. Hasta luego.